Y de esta manera comenzamos este bloque de 5 noches, noche especialmente dedicada a disfrutar de nuestro tiempo de ocio con distintas alternativas y es por eso que tenemos aquí a nuestros invitados sentados en la mesa, vamos a presentarlos a ellos y después vamos a desplegar las distintas alternativas que ya les adelantamos en el primer bloque. Está con nosotros Laura Gisara, sommelier de Córdoba Wine Travel, bienvenida Laura, un gusto que te sumes a nuestra mesa. Le damos la bienvenida también a Mario Rivarola, gerente de Chapak Ñan, el primer hotel boutique temático del vino, bienvenido a Villa Rumipal. Buenas noches, ¿cómo se va? Ya no queda nada para la inauguración. Falta muy poco. Bueno, ya vamos a conocer de qué se trata esta alternativa. Saludamos también a Augusto Valdés de la colectividad peruana, presidente de la Asociación Inca Garcilaso de la Vega, bienvenido. Muy bien, buenas noches. Que también estás en representación de este sexto festival de las colectividades aquí en Córdoba. Exactamente, he venido justamente para contarles un poquito de lo que estamos haciendo ahí en el Parque Sarmiento. Muy bien, ya vamos a estar adentrándonos también en ese tema. Y en la otra punta del país está una de las provincias más bellas que tenemos, que es Tierra del Fuego. Y en representación de Tierra del Fuego está Luis Castelli, presidente del Instituto Foguíneo de Turismo. Bienvenido Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto que hayas hecho tantos kilómetros solamente para visitarnos. Para estar aquí con ustedes. Un gusto que estés aquí. Gracias. Vamos a comenzar hablando de este primer hotel temático en Villa Rumipal, que se inaugura este próximo viernes 15. Vamos a conocer de qué se trata esta alternativa y después comenzamos la charla. Se inaugura por primera vez en Córdoba un hotel temático y estará situado en la localidad de Villa Rumipal. A 115 kilómetros de la capital, Chapac Ñan Hotel Boutique se relanza como espacio temático del vino, siendo el primero de la provincia, contando con 12 años de experiencia en la región. Inmerso en los caminos del vino de Caramuchita, no será solo un hotel donde alojarse para dormir, sino que cada detalle está pensado para sumergirse en el mundo de los vinos y sus derivados. Habrá productos novedosos e innovadores, entre los que destacan los vinos de Caramuchita, así como alfajores artesanales rellenos con mousse de vino naranja, servicios de té en hebras negro de Malbec, entre algunos de los ejemplos. Hoy en Cinco Noches conoceremos más sobre este hotel, que se muestra como una gran novedad y una buena opción para ir de visita. Bueno y en este programa hemos hablado muchas veces de la producción que hay en Córdoba de la ruta del vino, pero siempre es una buena noticia que encima ahora también se apalanque con este hotel, ¿no? Exactamente, porque es una nueva propuesta, una nueva alternativa también que tienen los cordobeses, como para disfrutar también de lo que son las instalaciones de un hotel boutique que es dedicado al vino. O sea, vas a un hotel, te quedás ahí porque ahí tenés muchísimas actividades que además te las van a proponer. Y así es, entonces, ¿cómo arranca este emprendimiento, no? Como para brindarle también a los cordobeses y a los turistas que ya van a empezar a llegar pronto a nuestra provincia? Sí, así es, la verdad que estamos muy contentos porque vamos a hacer el primer hotel boutique del vino en la provincia de Córdoba. Así que bueno, tenemos distintas cosas para ofrecer al turismo, al turismo que viene a la provincia de Córdoba y trabajar con todas las bodegas de Córdoba, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros que todos se sientan cómodos y que disfruten del hotel porque vamos a tener muchas cosas. El día 15 de noviembre a las 6 de la tarde, a las 18 horas vamos a inaugurar con un té, como decían recién, de Malbec y Torrontes, con un alfajor, con dos chicas de acá de Córdoba. ¿Cómo con un té de Malbec y de Torrontes? Claro, viene una... ¿Caliente se toma? Exactamente, viene una amiga desde Mendoza que hace todo lo que es té, hace cremas, hace distintas cosas a base del vino, ¿no? Entonces va a haber un té de vino para mujeres con este alfajor, con tortas. El alfajor lo hacen unas chicas de acá de Córdoba que ganaron el primer premio de Mejor alfajor de la Argentina. Y bueno, con el vino naranja que tenemos de una de las bodegas de Calamuchita, inventamos este alfajor que va a ser el primero en la Argentina y lo van a poder disfrutar todos. ¿Qué es el vino naranja? El vino naranja es este que tenemos acá, de vista grande, es una cepa blanca vinificada como tinta. Así como el rosado es una cepa tinta y se vinifica como blanco, el naranja es una cepa blanca y se vinifica como tinta. O sea, se deja más tiempo en contacto lo que es lo sólido, digamos la piel de la uva, la semilla, el oyejo, con lo líquido. Y así se logra, que no necesariamente tiene que ser naranja, pero así es como se llama. Y es un vino que tiene una mayor untuosidad que un blanco. ¿Es más dulce? No, no necesariamente, no, no, no. Sino que es más untuoso, tiene más cuerpo. ¿Y dónde se produce este tipo de vino? Bueno, este vino naranja concretamente es de una de las bodegas de Calamuchita, que nosotros venimos visitando hace ya más de un año, recorriendo los caminos del vino en la provincia y en Calamuchita en particular, y es de bodega Vista Grande, que queda en Villa Ciudad Parque. ¿Y en cuántas bodegas, porque se han sumado actualmente un par de bodegas más, está habiendo ahora en Calamuchita? En Calamuchita hay cuatro, funcionando actualmente. Lo que pasa es que también hay una serie de viñedos con proyectos a hacer bodega en breve, o sea que en breve vamos a tener más lugares para visitar. Pero concretamente ahora hay cuatro, dos en Ciudad Parque, que están a unos entre 600 y 800 metros sobre el nivel del mar, y después hay en altura, porque hay en Villa Verna y en Atospampa, que son 1.200, 1.250 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí, bueno, tenemos características de terroir diferentes, ¿no? Claro. Y cuando hablamos, por ejemplo, de hotel boutique, hablamos de un hotel mucho más chico con otro tipo de servicio, ¿no? Pero en el caso de hotel temático, ¿qué es un hotel temático, no? Bueno, en este caso dedicado al vino, pero hay muchísimos temas que también pueden incluir dentro de las instalaciones, ¿no? Claro, totalmente. Es lo que recién les comentaba, era como ser en la parte de la spa vamos a tener cremas, perfumes, sales, en la parte de los masajes, en la parte de los saunas, porque es como decir vos, este hotel es un hotel de nueve habitaciones y un departamento, entonces es muy chico, entonces la atención hacia el turista es muy... Personalizada. Personalizada. Entonces, después el tema de cuadro, que lo hemos hecho con artistas de Córdoba, con una chica de embalse que se llama Paula, o sea que todo el tema de la comida que va con el maridaje, con los vinos de la zona y los vinos de Córdoba. Así que, bueno, estamos en este emprendimiento que la verdad que nos pone muy contentos. Tienen una cava subterránea también. Sí, totalmente. Tenemos una cava, porque esta casa fue la... fue una casona del año 1933, fue la segunda casa de Rubipal, entonces después se transformó en este hotel boutique, al hoyo del lago. Bien, eso, se estaba viendo recién la pileta y una ubicación privilegiada al lado del lago, y bueno, bellísimo todas las habitaciones, se ve muy, muy lindo todo. Sí, la verdad que sí. Mario, y en Chapac, Ñam, así se llama el hotel, ¿solamente se van a poder degustar vinos de Córdoba o también van a abrir la alternativa a otras bodegas? Y mirá, nosotros estamos trabajando ahora con vinos de Córdoba como prioridad, pero también vamos a ir abriendo el panorama para todo el que quiera venir a degustar los vinos, ¿no? Así que, por eso viene gente de Mendoza con todo el tema de las cremas, de los perfumes, de estas cosas que va a haber, y cuando el turista quiera comprar una crema, un perfume o una sal para llevar a su casa, también la va a poder acceder a comprar. Una crema de Malbec, por ejemplo. Exactamente. Con pepitas, son con pepitas. ¿Y qué otros atractivos, por ejemplo, turísticos tiene Villa Rumipal? Si planificas las vacaciones, no solamente lo haces un fin de semana, porque la idea es que la gente se quede más días, ¿no? Entonces, ¿qué pueden visitar aparte de alojarse ahí en el hotel? Y bueno, nosotros tenemos lo que es, todo lo que es la plaza del lago de Rumipal, aparte tenés el lugar, tenés los pueblos aledaños como Embalse, como Santa Rosa, villas con el Belgrano, la cumbrecita, tenés cerros para andar a caballo. O sea, tenés un montón de actividades que se pueden hacer en Villa Rumipal, en Villa del Ique y en la zona como en Embalse. Visitar este creadero de peces de rey como ser, que después se largan a los grandes lagos estos. Que la comida, digamos, fuerte, el plato fuerte nuestro es el pez de rey, porque sale del lago y va directo al plato, digamos, para que el turista lo pueda comer fresco, ¿no? Con algún vino. Mariano siempre con un vino, obvio. Sí, bueno, eso les iba a decir. Desde Córdoba Wine Travel, nosotros hace más de un año que estamos recorriendo las provincias, en todas las zonas vitivinícoles. La propuesta nuestra es pasar un día distinto, concentrado en sabores, en aromas, en texturas y teniendo al vino un poco como hilo conductor de contar un poco la historia de Córdoba a través de sus platos y a través de los vinos, ¿no? El 7 de diciembre tenemos un evento, es Muguay Tour, en Cala Muchita, donde vamos a ir a Bodega Vista Grande y a Bodega Familia Fúrfaro y vamos a almorzar en el restaurante. ¿Y cuáles son las cepas que trajiste acá a la bodega? Bueno, aquí tenemos un Malbec 2018 de finca Vista Grande, es este que está aquí, Sur Menage, es un vino joven, bien frutado, no hay nada de madera en este vino, predomina la fruta, el sabor, ¿sí? Luego tenemos en la misma línea de vinos jóvenes este clásico, es un chardonnay de finca Atos. El naranja que comentábamos antes, que es de Vista Grande, y tenemos un Navarro Torres, un Blen de Malbec y Cavernes Sabiñón, ya ahí tenemos un vino con más cuerpo, ¿no? Se están haciendo un montón de vinos interesantes en Córdoba, en Cala Muchita también en particular, que es el tema que nos preocupa hoy. Claro, porque no era una zona productora de vino, o sea, es desde hace poco tiempo, ¿no? Que incluso se fueron montando estas bodegas. Sí, exactamente. Hay raíces vitivinícolas bastante antiguas en la provincia de Córdoba, que data de la época de los jesuitas, casi casi con la fundación misma de la ciudad de Córdoba, pero eso, bueno, estuvo un tiempo, después los jesuitas fueron expulsados y demás, o sea que hay una tradición, hay una historia, pero que fue interrumpida, y los nuevos emprendimientos que estamos trayendo hoy, sí han implantado, algunos en el 2002, algunos en el 2004, algunos en el 2012, o sea que son todos emprendimientos nuevos, bien enfocados a la calidad, ¿no? No a la cantidad, sino a la calidad, producir vinos de alta gama. Claro. Y cada proyecto tiene su impronta, y bueno, lo que nosotros buscamos en los tours de Córdoba Wine Travel es expresar eso, es mostrar eso, que la gente un poco se desconecte, estando bien cerca de Córdoba, pero la realidad es que cuando uno hace el tour, se siente como si estuviera en otro lado, porque te podés desconectar y conectarte con esto que hablamos, los sabores, las texturas, los aromas, los paisajes, bien de Córdoba, y a la vez es una propuesta nueva, ¿no? Diferente.